El libro de Hazer, libro de Yashar, capítulo 10, más tempranas genealogías. Y Peleg, el hijo de Eber, murió en esos días, en el año 48, de la vida de Abram, hijo de Teraj, y todos los días de Peleg fueron 239 años. Y cuando Yahweh dispersó a los hijos de los hombres a causa de su pecado en la torre, he aquí que se dispersaron en muchas divisiones, y todos los hijos de los hombres fueron dispersos a las cuatro esquinas del mundo. Y todas las familias fueron cada una de acuerdo a su lenguaje, su tierra o su ciudad. Y los hijos de los hombres edificaron muchas ciudades de acuerdo a sus familias, en todos los lugares a donde fueron, y por toda la tierra donde Yahweh los dispersó. Y algunos de ellos edificaron ciudades en lugares donde fueron extirpados después, y ellos llamaron a esas ciudades como sus propios nombres, o al nombre de sus hijos, u ocurrencias particulares. Y los hijos de Jefet, el hijo de Noaj, fueron y edificaron ciudades para ellos, en los lugares a donde fueron dispersados, y ellos llamaron a esas ciudades como sus nombres. Y los hijos de Jefet fueron divididos en la faz de la tierra, en muchas divisiones y lenguajes. Y estos son los hijos de Jefet, de acuerdo a sus familias, Gomer, Magog, Medai, Javan, Tubal, Meshech y Tiras. Esos fueron los hijos de Jefet, de acuerdo a sus generaciones. Y los hijos de Gomer, de acuerdo a sus ciudades, fueron los Frankum, quienes viven en la tierra de Franza, junto al río Franza, junto al río Senaj. Y los hijos de Refat, son los Bartonim, quienes viven en la tierra de Bartonia, junto al río Leda, el cual vierte sus aguas en el gran río Guijón, esto es, Oceanus. Y los hijos de Torgamá, son familias, y estos son sus nombres. Todos ellos se difundieron y descansaron en el norte, y se edificaron ciudades. Y ellos llamaron sus ciudades como sus propios nombres. Estas son aquellos que habitan junto a los ríos Itlá y Italac, hasta este día. Pero las familias de Angoli, Valgar y Parzunac, ellos viven junto al gran río Dubni. Y el nombre de sus ciudades, son también de acuerdo a sus nombres. Y los hijos de Yabán, son los Yabanim, que viven en la tierra de Macdonia. Y los hijos de Medaire, son los Orelum, que viven en la tierra de Curzon. Y los hijos de Tubal, son aquellos que viven en la tierra de Tuzcaná, junto al río Pacheá. Y los hijos de Meshech, son los Shivalchik. Y los hijos de Tiras, son Rushash, Kushni y Hongolis. Todos esos fueron y edificaron ciudades. Esas son ciudades que son asequibles por el mar de Yabuz, por el río Kura, que desemboca en el río Tragán. Y los hijos de Elishá, son los Almanim. Y ellos fueron y se edificaron ciudades. Esas ciudades situadas entre las montañas de Job y Shivatmo. Y de ellos fueron los pueblos de Lumbardi, que viven opuesto a las montañas de Job y Shivatmo. Y ellos conquistaron la tierra de Italia, y viven allí hasta este día. Y los hijos de Kitim, son los Romim, que viven en la calle de Canopia, junto al río Tibreu. Y los hijos de Dudonim, son esos que viven en las ciudades de Gijón, en la tierra de Borna. Esas son las familias de los hijos de Jefet, de acuerdo a sus ciudades y lenguajes, cuando fueron dispersos después de la torre. Y los hijos de Am, fueron Kush y Mitzrayim, Bud y Kenan, de acuerdo a sus generaciones y ciudades. Todos ellos fueron y se edificaron ciudades, según encontraron lugares propios para ellas. Y llamaron las ciudades de acuerdo a los nombres de sus padres, Kush, Mitzrayim, Put y Kenan. Y los hijos de Mitzrayim, son los Ludim, Anamim, Lejabim, Naktusim, Patruim, Kaslujim y Castrorim, siete familias. Todos ellos viven junto al río Sijor, esto es, el arroyo de Mitzrayim. Y ellos edificaron ciudades, y las llamaron como sus propios nombres. Y los hijos de Patros y Kasjol, se casaron entre sí, y de ellos salieron los Pelishim, los Asatim, los Gerarim, los Gitim y los Ekronim, por todo, cinco familias. Ellos también fueron y edificaron ciudades, y las llamaron como el nombre de sus padres hasta este día. Y los hijos de Kenan, también se edificaron ciudades, y llamaron sus ciudades como sus nombres, once ciudades y otras sin número. Y cuatro hombres de la familia de Am, fueron a la tierra de la planicie. Estos son los nombres de los cuatro hombres, Sedom, Amorah, Atmah y Sebollim. Y esos hombres se edificaron cuatro ciudades en la tierra de la planicie, y ellos llamaron los nombres de las ciudades como sus propios nombres. Y ellos y sus hijos, y todo lo que les pertenecía, vivieron en esas ciudades, y fueron fructíferos, y se multiplicaron grandemente, y vivieron en Shalom. Y Seir, el hijo de Ur, hijo de Ibi, hijo de Kenan, fue y encontró un valle opuesto a la montaña de Param, y él edificó una ciudad allí, y él y sus siete hijos, y su casa vivieron allí. Y él llamó la ciudad cual él edificó Seir, de acuerdo a su nombre, y esta es la tierra de Seir, hasta este día. Y esas son las familias de los hijos de Ham, que de acuerdo a sus lenguajes y ciudades, cuando ellos fueron dispersados, a su país después de la torre. Y algunos de los hijos de Shem, hijo de Noaj, padre de todos los hijos de Eber, también fueron y edificaron ciudades en los lugares donde fueron dispersos, y llamaron a las ciudades como sus nombres. Y los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arpa, Arpashad, Lud, y Aram. Y ellos edificaron ciudades, y llamaron las ciudades como sus nombres. Y Ashur, hijo de Shem, y sus hijos, y su casa salieron en ese tiempo, un gran cuerpo de ellos, y fueron a una tierra distante que encontraron. Y se encontraron con un valle muy extenso, en la tierra donde fueron. Y ellos edificaron cuatro ciudades, y ellos las llamaron como sus propios nombres y ocurrencias. Y estos son los nombres de las ciudades que los hijos de Ashur edificaron, Ninve, Resen, Calaj, y Reobot. Y los hijos de Ashur viven allí hasta este día. Y los hijos de Aram también fueron, y se edificaron una ciudad, y llamaron el nombre de la ciudad Uz, como su hermano mayor, y ellos viven en ella, esto es la tierra de Uz, hasta este día. Y en el segundo año después de la torre, un hombre de la casa de Ashur, cuyo nombre era Bela, fue de la tierra de Nive, para quedarse con su casa, dondequiera que encontrara un lugar. Y ellos vinieron, y ellos vinieron opuesto a las ciudades de la planicie, contra Sedom, y ellos vivieron allí. Y el nombre se levantó y edificó una ciudad pequeña, y llamó su nombre Bela, como su nombre, esto es, la tierra de Soar hasta este día. Y esas son las familias de los hijos de Shem, de acuerdo a sus lenguajes y ciudades, después que fueron dispersos sobre la tierra después de la torre. Y todo reino, ciudad y familia de los hijos de Noah, se edificaron muchas ciudades después de esto. Y ellos establecieron gobiernos en todas sus ciudades, para ser regularas por sus órdenes. Así hicieron todas las familias de los hijos de Noah para siempre. Capítulo 11 Nimrod se aleja más de Yahweh. Abram se queda con Noah. Y Nimrod, hijo de Cush, aún estaba en la tierra de Shinar, y él reinaba sobre ella, y vivía allí. Y él edificó ciudades en la tierra de Shinar, y este es el nombre de las cuatro. Y él llamó sus nombres, como las ocurrencias que le sucedieron a ellos, en la edificación de la torre. Y él llamó a la primera Babel, diciendo, porque Yahweh allí confundió el lenguaje de toda la tierra. Y el nombre de la segunda, él la llamó Ereg, porque desde allí el Todopoderoso los dispersó. La tercera, él la llamó Eged, diciendo que hubo una gran batalla en ese lugar. Y la cuarta, él la llamó Calna, porque sus príncipes y hombres poderosos fueron consumidos allí, y ellos irritaron a Yahweh, y se rebelaron y transgredieron contra él. Y cuando Nimrod había edificado esas ciudades en la tierra de Shinar, él puso en ella el remanente de su pueblo, sus príncipes y hombres poderosos, que quedaban en el reino. Y Nimrod vivía en Babel, y él allí renovó su reino sobre el resto de sus súbditos, y él reinó en seguridad, y los súbditos y príncipes de Nimrod llamaron su nombre Amrafel, diciendo que en la torre sus príncipes y hombres cayeron por sus medios. A pesar de esto, Nimrod no regresó a Yahweh, y él continuó en perversidad y enseñando perversidad a los hijos de los hombres, y Mardon, su hijo, era peor que su padre, y continuó añadiendo las abominaciones de su padre. Y él causó a los hijos de los hombres pecar, por lo tanto es dicho, del perverso sale perversidad. Y en ese tiempo hubo guerra entre las familias de los hijos de Am, mientras ellos vivían en las ciudades que ellos habían edificado. Que Dorlaomer, rey de Elam, se fue lejos de las familias de los hijos de Am, y él se peleó con ellos, y él los subyugó, y él fue a las cinco ciudades de la planicie y peleó contra ellos, y él las subyugó, y ellos estaban bajo su control. Y ellos se sirvieron doce años, y le dieron un impuesto anual. Y en ese tiempo murió Nahor, hijo de Serud, en el año cuarenta y nueve de la vida de Abram, hijo de Teraj. Y en el año cincuenta de la vida de Abram, Abram salió de la casa de Noaj, y fue a la casa de su padre. Y Abram conocía a Yahweh, y él caminaba en sus sendas e instrucciones. Y Yahweh el Todopoderoso estaba con él. Y Teraj su padre era en esos días todavía el capitán del ejército del rey de Nimrod. Y aún él seguía a Elohim extraños. Y Abram vino a la casa de su padre, y vio doce Elohim parados allí en sus templos. Y la ira de Abram fue rebullida cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Y Abram dijo, Como vive Yahweh, estas imágenes no permanecerán en la casa de mi padre. Así Yahweh, quien me creó, me haga a mí si el tiempo de tres días yo no las quiebro todas. Y Abram salió de ellas, y su ira quemaba tanto dentro de él. Y Abram se apresuró, y se fue de la cámara hacia el patio externo de su padre. Y él encontró a su padre sentado en el patio, y a todos sus sirvientes con él. Y Abram vino, y se sentó delante de él. Y Abram preguntó a su padre, diciendo, Padre, dime dónde está el Todopoderoso, que creó la tierra, y todos los hijos de los hombres sobre ella, y quien los creó a ti y a mí. Y Terach respondió a su hijo Abraham, y dijo, He aquí, estos que nos crearon a nosotros están todos con nosotros en la casa. Y Abram dijo a su padre, Mi señor, muéstramelos por favor. Y Terach trajo a Abraham a la cámara del patio interior. Y Abraham vio, y aquí la cámara completa estaba llena de Elohim de madera y piedra. Doce grandes imágenes y otras menores sin número. Y Terach dijo a su hijo, He aquí, estos son ellos los que nos han creado y todo lo que ves sobre la tierra, y quienes me crearon a mí, a ti, y a toda la humanidad. Y Terach se inclinó a sus Elohim, y él después salió de ellos. Y Abraham su hijo salió con él. Y cuando Abraham había salido de ellos, él fue a su madre, y se sentó delante de ella. Y él dijo a su madre, He aquí, mi padre que me ha mostrado los que hicieron el cielo y la tierra, y a todos los hijos de los hombres. Y ahora, por lo tanto, corre y ve por un cabrito del rebaño, y hazlo de carne gustosa, para que yo los pueda traer a los Elohim de mi padre, como ofrenda, para que ellos coman. Quizás por esto yo se ha aceptado a ellos. Y su madre lo hizo así, y ella fue por un cabrito, e hizo carne gustosa de él, y lo trajo a Abraham. Y Abraham tomó la carne gustosa de su madre, y lo trajo delante de los Elohim de su padre. Y él se aproximó a ellos para que pudieran comer, y Terach su padre no sabía de ello. Y Abraham vio en el día que él estaba sentado entre ellos, que ellos no tenían voz, ni oído, ni movimiento. Y ni uno de ellos podía alargar su mano para comer. Y Abraham se burló de ellos, y dijo, Seguramente la carne gustosa que yo he preparado no les ha complacido, o quizás era muy poco para ellos, y por esta razón no quisieron comer. Por lo tanto, mañana yo prepararé carne gustosa fresca, mejor y más abundante que ésta, para que yo pueda ver los resultados. Y fue el próximo día que Abraham dirigió a su madre referente a la carne gustosa, y su madre se levantó, y fue por tres cabritos del rebaño. Y ella hizo una excelente carne gustosa, tal que su hijo estaba complacido. Y ella se la dio a su hijo Abraham, y Terach su padre no supo de esto. Y Abraham tomó la carne gustosa de su madre, y la trajo delante de los Elohim de su padre, dentro de la cámara. Y él se aproximó a ellos, para que pudieran comer. Y él la puso delante de ellos, y Abraham se sentó delante de ellos todo el día, pensando que quizás ellos comerían. Y Abraham los miraba, y aquí ellos no tenían voz, ni oído. Ni uno de ellos extendió su mano hacia la carne para poder comer. Y en el anochecer de ese día, en la casa de Abraham, estaba ceñido con el ruaj del Todopoderoso. Y él llamó y dijo, Hay de mi padre, y de su generación perversa, cuyos corazones todos están inclinados a la vanidad, que sirven a todos estos ídolos de madera y piedra, que no pueden comer, ni oler, ni oír, ni hablar, que tienen boca sin habla, ojos sin vista, oídos sin oír, manos sin comer, y piernas que no se pueden mover, como ellos son aquellos que los hacen, y confían en ellos. Y cuando Abraham vio todas esas cosas, su ira fue rebullida contra su padre, y él se apresuró y tomó un hacha en sus manos, y vino a la cámara de los poderosos, y quebró todos los Elohim de su padre. Y cuando él había terminado de quebrar las imágenes, él puso el hacha en la mano del gran Elohim, que estaba allí delante de ellos. Y él salió, y Terah su padre vino a casa, porque él había oído a la puerta el sonido de un hacha golpeando. Así que Terah vino a la casa para saber lo que era esto. Y Terah, habiendo oído el hacha en la cámara de las imágenes, corrió a la cámara, y él se encontró con Abraham saliendo. Y Terah entró en la cámara, y encontró todos los ídolos caídos y quebrados, y el hacha en las manos del más grande, cual no estaba quebrado, y la carne gustosa que Abraham su hijo había hecho, aún estaba allí, delante de ellos. Y cuando Terah vio esto, su ira fue grandemente rebullida, y él se apresuró y fue de la cámara de Abraham. Y él encontró a Abraham su hijo, aún sentado en la casa. Y él le dijo, ¿Qué es esta obra que has hecho a mis Elohim? Y Abraham respondió a Terah su padre. Y él dijo, No así, mi señor, porque yo traje carne gustosa delante de ellos, y cuando yo me aproximé a ellos con la carne para que pudieran comer, todos ellos al mismo tiempo extendieron las manos para comer, antes que el grande hubo extendido su mano para comer. Y el grande vio las obras que ellos habían hecho delante de él, y su ira fue violentamente rebullida contra todos ellos. Y aquí el hacha aún está en su mano como puedes ver. Y la ira de Terah fue rebullida contra su hijo Abraham cuando él habló esto. Y Terah dijo a su hijo Abraham en su ira, ¿Qué es este cuento que has dicho? Tú me hablas mentiras. Hay en estos Elohim, Ruach, Nefesh o poder, para hacer lo que tú me has dicho. No son ellos madera y piedra, y no los hice yo mismo, y puedes hablar tales mentiras, diciendo que el grande Elohim que estaba con ellos los golpeó. Es que tú pusiste el hacha en sus manos, y después dices que él los golpeó. Y Abraham respondió a su padre y le dijo a él, ¿Y cómo puedes tú servir estos ídolos en los cuales no hay poder para hacer nada? ¿Pueden estos ídolos en los cuales tú confías redimirte? ¿Pueden ellos oír tus oraciones cuando tú clamas a ellos? ¿Pueden ellos liberarte de las manos de tus enemigos o pelearán ellos las batallas por ti contra tus enemigos, que tú has de servir madera y piedra, cuáles no pueden hablar ni oír? Y ahora ciertamente no es bueno para ti ni para los hijos de los hombres que están conectados contigo hacer esas cosas. ¿Eres tú tan tonto o necio o tan falto de entendimiento que sirves madera y piedra y lo haces de esta forma? ¿Y olvidarte de Yahweh, el Todopoderoso, quien hizo el cielo y la tierra, y quien te creó a ti en la tierra, y por ellos traer gran mal sobre sus almas en este asunto, por servir madera y piedra? ¿No pecaron nuestros padres de esta forma en los días antiguos, y Yahweh, el Todopoderoso del Universo, trajo las aguas de la inundación sobre ellos y destruyó toda la tierra? ¿Y cómo puedes tú continuar haciendo esto y sirviendo Elohim de piedra y madera, que no pueden oír o hablar o liberarte a ti de la opresión, y así trayendo la ida del Todopoderoso del Universo sobre ti? ¿Y ahora, mi padre, abstente de esto, y no traigas mal sobre tu alma y las almas de tu casa? Y Abraham se apresuró y saltó delante de su padre, y tomó el hacha del ídolo más grande de su padre, con el cual Abraham lo quebró, y huyó corriendo. Y Teraj, viendo todo lo que Abraham había hecho, se apresuró en ir de su casa, y fue al rey, y fue delante de Nimrod, y se paró delante de él, y se inclinó delante del rey, y el rey dijo, ¿Quién eres tú? Y él dijo, Yo te suplico, mi señor, que me oigas. Ahora, hace cincuenta años, un hijo me fue nacido, y así ha hecho a mis Elohim, y así él ha hablado, Y por lo tanto, mi señor y rey, envía por él para que él venga delante de ti, y lo juzgues de acuerdo a la ley, para que él sea liberado de su mal. Y el rey envió tres hombres de sus sirvientes, y ellos fueron y trajeron a Abraham delante del rey. Y Nimrod y todos sus príncipes y sirvientes estaban sentados delante de él ese día, y Terah también se sentó delante de ellos. Y el rey dijo a Abraham, ¿Qué es esto que tú has hecho a tu padre y a sus Elohim? Y Abraham respondió al rey con las palabras que él habló a su padre, y él dijo, El grande Elohim que estaba con ellos en la casa les hizo eso a los demás. Y el rey dijo a Abraham, ¿Tenían ellos poder para hablar y comer y hacer lo que tú has dicho? Y Abraham respondió al rey diciendo, Si no hay poder en ellos, ¿Por qué tú los sirves, y causas a los hijos de los hombres errar por medio de tus locuras? ¿Te imaginas que ellos te puedan liberar o hacer algo grande o pequeño que los deba servir? ¿Y por qué no has de servir al Todopoderoso de todo el universo quien te creó a ti y en cuyo poder está el matar o mantener vivos? Onesio, simple e ignorante rey, hay de ti para siempre. Yo pensé que tú enseñarías a tus sirvientes la senda recta, pero tú no has hecho esto, sino que has llenado toda la tierra con tus pecados, y los pecados de tu pueblo que han seguido tus sendas. ¿No sabes tú o no has oído que este mal que tú haces, que nuestros antepasados pecaron en él en los días de la antigüedad, y que Yahweh el Todopoderoso trajo las aguas de la inundación sobre ellos y los destruyó a todos, y también destruyó a toda la tierra por causa de ellos? Y te levantarás tú y tu pueblo a ser como tal a sus obras, para aplacar la ira de Yahweh, el Todopoderoso del universo, o traer mal sobre ti y toda la tierra. Ahora, por lo tanto desecha esta obra maldita que tú haces y sirve al Todopoderoso del universo, puesto que tu alma está en sus manos, y después irá bien contigo. Y si tu perverso corazón no escucha mis palabras para causarte a abandonar tus sendas malvadas y a servir al Elohim Eterno, entonces morirás en vergüenza de los postreros días, tú y tu pueblo, y todos los que están conectados contigo, oyendo tus palabras o caminando en tus sendas malvadas. Y cuando Abraham cesó de hablar delante del rey y príncipes, Abraham levantó sus ojos a los cielos, y él dijo, Yahweh, mira a todos los perversos, él los juzgará. Capítulo 12 Terrible experiencia de Abraham en prisión Y cuando el rey oyó las palabras de Abraham, él ordenó que Abraham fuera puesto en prisión, y Abraham estuvo diez años en prisión. Y al término de esos días, el rey ordenó que todos los reyes, príncipes y gobernadores de diferentes provincias y sabios tenían que venir delante de él, y ellos se sentaron delante de él, y Abraham aún estaba en la casa de reclusión. Y el rey dijo a los príncipes y sabios, ¿Han oído ustedes lo que Abraham, el hijo de Teraj, ha hecho a su padre? Así él ha hecho, y yo ordené que él fuera traído delante de mí, y así ha hablado. Su corazón no le produjo recelo, ni tampoco vaciló en mi presencia. Y aquí él está recluido en prisión. Por lo tanto, decidan qué juicio es debido a este hombre que injuró al rey, quien habló e hizo todas las cosas que ustedes han oído. Y todos ellos respondieron al rey diciendo, El hombre que injuria al rey tiene que ser colgado de un árbol. Pero habiendo hecho todas las cosas que él dijo, y habiendo despreciado a nuestros Elohim, él debe, por lo tanto, ser quemado hasta la muerte, porque esta es la ley en este asunto. Si complace al rey hacer esto, que él ordene a sus sirvientes prender un fuego, ambos días y noche, en tu horno de ladrillos, y entonces nosotros echaremos a este hombre delante de él. Y así el rey los hizo. Él ordenó a sus sirvientes que prepararan un fuego por tres días y tres noches en el horno del rey, que está en Kasdim. Y el rey ordenó sacar a Abraham de prisión y traerlo afuera para ser quemado. Y todos los sirvientes del rey, príncipes, señores, gobernadores y jueces, y todos los habitantes de la tierra, alrededor de novecientos mil hombres, se pararon opuesto al horno para ver a Abraham. Y todas las mujeres y pequeños se agloberaron sobre las azoteas y torres para ver lo que sucedía a Abraham. Y todos ellos se pararon a la distancia, y no quedó un hombre que no viniera ese día para contemplar el escenario. Y cuando Abraham fue traído, los magos del rey y los sabios vieron a Abraham, y ellos gritaron al rey, diciendo, Nuestro soberano Señor, ciertamente este es el hombre cual nosotros reconocemos ser el niño en cuyo nacimiento la gran estrella se tragó cuatro estrellas, cual nosotros declaramos al rey hace cincuenta años. Y aquí su padre también ha transgredido tus mandamientos, y se ha burlado de ti por traer otro niño cual tú mataste. Y cuando el rey oyó sus palabras, él estaba extremadamente furioso, y ordenó que Teraj fuera traído delante de él. Y el rey dijo, ¿Has oído tú lo que los magos han hablado? Ahora dime la verdad, ¿cómo hiciste? Y si tú hablas verdad, serás absuelto. Y viendo que la ira del rey estaba muy rebullida, Teraj dijo al rey, Mi señor y rey, tú has oído la verdad, y lo que los magos dicen es correcto. Y el rey dijo, ¿Cómo puedes hacer tal cosa de transgredir mis órdenes y darme otro niño que tú no engendraste, y tomar valor por él? Y Teraj estaba grandemente aterrorizado en la presencia del rey. Y él dijo al rey, Fue Arán, mi hijo mayor, quien me aconsejó a esto. Y Arán tenía en aquellos días que Abraham nació, treinta y dos años de edad. Peor Arán no aconsejó a su padre de nada, porque Teraj dijo esto al rey para librar su alma del rey, porque él temía grandemente. Y el rey dijo a Teraj, Arán tu hijo, quien te aconsejó a esto, morirá por fuego con Abraham, porque la sentencia de muerte está sobre él, por haberse revelado contra los deseos del rey en hacer esto. Pero Arán en ese tiempo se sintió inclinado a seguir las sendas de Abraham, pero lo mantuvo dentro de él mismo. Y Arán dijo en su corazón, He aquí ahora, el rey ha agarrado a Abraham por causa de esas cosas que Abraham hizo. Y vendrá a suceder que si Abraham prevalece sobre el rey, yo lo seguiré a él, pero si el rey prevalece, yo seguiré al rey. Y cuando Teraj había hablado esto al rey referente a Arán, su hijo, el rey ordenó que Arán fuera prendido con Abraham. Y ellos lo trajeron a ambos, Abraham y su hermano Arán, para echarlos al fuego. Y todos los habitantes de la tierra, y los sirvientes del rey, y príncipes, y todas las mujeres y pequeños que estaban allí parados, estaban allí. Y los sirvientes del rey tomaron a Abraham y su hermano Arán, y ellos los desnudaron de sus ropas, excepto por los atuendos interiores que estaban sobre ellos. Y ellos ataron sus manos y pies con cuerdas de lino. Y los sirvientes del rey los alzaron y los echaron al fuego. Y Yahweh amaba a Abraham y tuvo compasión de él. Y Yahweh descendió y liberó a Abraham del fuego, y él no fue quemado. Pero todas las cuerdas con las cuales lo ataron, estaban quemadas, mientras Abraham permaneció y caminó por dentro del fuego. Y Arán murió cuando lo echaron al fuego, y él fue quemado hasta las cenizas, porque su corazón no era perfecto con Yahweh. Y esos hombres quienes los echaron al fuego, las llamas del fuego, se negaron sobre ellos, y ellos fueron quemados. Y doce hombres de ellos murieron. Abraham caminó dentro del fuego tres días y tres noches, y todos los sirvientes del rey lo vieron caminando en el fuego. Y ellos vinieron y le dijeron al rey, diciendo, He aquí, nosotros hemos visto a Abraham caminando dentro del fuego, y aún los atuendos interiores que están sobre él no están quemados. Pero la cuerda con la que estaba atado está quemada. Y cuando el rey oyó sus palabras, su corazón desmayó, y él no les quería creer, así que él mandó otros príncipes fieles para ver el asunto, y ellos fueron, y lo vieron y dijeron al rey. Y el rey se levantó para ir a verlo, y él vio a Abraham caminar de aquí para allá dentro del fuego, y él vio el cuerpo de Abraham muerto, y el rey se puso grandemente pensativo. Y el rey ordenó que Abraham fuera sacado del fuego, y sus sirvientes se acercaron para sacarlo del fuego, pero no pudieron, porque el fuego estaba por todo alrededor, y las llamas ascendían hacia ellos del horno. Y los sirvientes del rey huyeron de ello, y el rey los reprendió diciendo, Háganlo rápido, y traigan a Abraham fuera del fuego, para que ustedes no mueran. Y los sirvientes del rey del nuevo se acercaron para sacar a Abraham, y las llamas vinieron sobre ellos, y quemaron sus rostros, y así ocho de ellos murieron. Y cuando el rey vio que sus sirvientes no se podían acercar al fuego, a no ser que fueran quemados, el rey llamó a Abraham, Oh siervo del Todopoderoso que está en el cielo, sal de entre el fuego, y ven aquí a mí. Y Abraham escuchó la voz del rey, y él salió del fuego, y vino, y se paró delante del rey. Y él salió del fuego, y vino, y se paró delante del rey. Y cuando Abraham salió, el rey y sus sirvientes vieron a Abraham viniendo delante del rey, con sus atuendos interiores sobre él, porque no se habían quemado. Pero la cuerda con la cual estaba atado estaba quemada. Y el rey dijo a Abraham, ¿Cómo es que no te quemaste en el fuego? Y Abraham le dijo al rey, El Todopoderoso del cielo y de la tierra en quien yo confío y quien tiene todo bajo su poder, él me liberó del fuego en el cual tú me echaste. Y Abraham, el hermano de Abraham, fue quemado hasta las cenizas, y ellos buscaron su cuerpo y lo encontraron consumido. Y Aram era de ochenta y dos años de edad cuando fue consumido en el fuego de Kasdim. Y todos los príncipes y los habitantes de la tierra, viendo que Abraham fue liberado del fuego, ellos vinieron y se inclinaron hacia Abraham. Y Abraham les dijo a ellos, No se inclinen ante mí, inclínense delante del Todopoderoso del mundo quien los hizo, y sírvanle, y caminen en sus sendas, porque él fue quien me liberó de este fuego. Es quien los creó los Nefeshim y los Ruahim de todos los hombres, y formó al hombre en el vientre de su madre, y lo hizo nacer en este mundo. Y él es quien liberará a aquellos que confían en él de todo dolor. Y esta cosa pareció muy maravillosa a los ojos del rey y sus príncipes, que Abraham fuera salvado del fuego y harán quemado. Y el rey dio a Abraham muchos regalos, y le dio sus dos sirvientes principales de la casa del rey. El nombre de uno, Oni, y el nombre del otro era Eliezer. Y todos los reyes y príncipes y sirvientes dieron a Abraham muchos regalos de plata y oro y perlas, y el rey y sus príncipes lo despidieron, y él se fue en Shalom. Y Abraham salió del rey en Shalom, y muchos de los sirvientes del rey lo siguieron, y alrededor de trescientos hombres se unieron a él. Y Abraham regresó en ese día y se fue a la casa de su padre, él y los hombres que le siguieron, y Abraham sirvió a Yahweh su Todopoderoso todos los días de su vida, y él caminó en sus sendas y siguió su Torá. Y desde ese día en adelante Abraham inclinó los corazones de los hombres a servir a Yahweh. Y en ese tiempo Nahor y Abraham tomaron para sí esposas, las hijas de su hermano Harán, la esposa de Nahor era Miljá, y el nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y Sarai, la esposa de Abraham era estéril, ella no tuvo hijos en esos días. Y al término de dos años que Abraham salió del fuego, esto es, el año cincuenta y dos de su vida, he aquí que el rey Nimrod, sentado en Babel sobre su trono, y el rey se durmió y soñó que él estaba con sus tropas y su ejército en un valle opuesto al horno del rey, y alzó sus ojos y vio a un hombre en la semejanza de Abraham saliendo del horno, y que él vino y se paró delante del rey con su espada desenfundada, y después saltó hacia el rey con la espada. Cuando el rey huyó del hombre, porque él tuvo temor, y mientras estaba corriendo, el hombre tiró un huevo sobre la cabeza del rey, y el huevo se convirtió en un gran río, y el rey soñó que todas sus tropas se hundieron en el río y murieron, y el rey huyó con tres hombres que estaban delante de él y escapó, y el rey miró a esos hombres y estaban vestidos con ropas principescas, como los atuendos de reyes, y tenían la apariencia y majestad de reyes. Y mientras ellos aún estaban corriendo, el río se convirtió de nuevo en un huevo delante del rey, y salió del huevo un polluelo de pájaro que vino delante del rey, y voló hacia su cabeza y sacó los ojos del rey. Y el rey estaba irritado con la visión, y él se despertó de su sueño, y su ruaj estaba agitado, y él sintió gran terror. Y en la mañana el rey se levantó de su cama en temor, y ordenó a todos los sabios y magos venir delante de él. Cuando el rey relató su sueño a ellos, y un sirviente sabio del rey, cuyo nombre era Anuki, le respondió al rey diciendo, Esto no es otro que el malvado Abram y su cera, cual se levantará contra mi señor y el rey en los días postreros. Y he aquí que el día llegará cuando Abram y su cera y los hijos de su casa guerrearán con mi rey, y ellos golpearán todos los ejércitos del rey y sus tropas. Y en cuanto lo que has dicho referente a tres hombres, cuáles viste como a ti mismo y cuáles escaparon, esto significa que sólo tú escaparás con tres reyes de los reyes de la tierra que estarán contigo en batalla. Y eso que viste del río que se convirtió en un huevo primero y el polluelo de pájaro sacando tus ojos, esto significa que nada más que la cera de Abram, cual matará al rey en los días postreros. Este es el sueño de mi rey y su interpretación, y el sueño es verdadero, y la interpretación que tu sirviente te ha dado es correcta. Ahora, por lo tanto, mi rey, ciertamente, tú sabes que es ahora cincuenta y dos años desde que tus sabios vieron esto en el nacimiento de Abram. Y si mi rey sufre que Abram viva en la tierra, será para el daño de mi señor y rey, porque todos los días de Abram viva ni tú ni tu reino serán establecidos, porque esto fue conocido anteriormente en su nacimiento, y por qué no mi rey matarlo y que su mal sea alejado de ti en los días postreros. Y Nimrod escuchó la voz de Anuki y él mandó a algunos de sus sirvientes secretamente a prender a Abram y traerlo delante del rey para sufrir la muerte. Y Eliezer, el sirviente de Abram, quien el rey le había dado a él, estaba en ese tiempo en la presencia del rey, y él oyó lo que Anuki aconsejó al rey y lo que el rey dijo para causar la muerte de Abram. Y Eliezer dijo a Abram, apúrate, levántate y salva tu alma para que no mueras por las manos del rey, porque él vio en un sueño referente a ti y así Anuki lo interpretó. Y Anuki aconsejó al rey referente a ti. Y Abram escuchó la voz de Eliezer y Abram se apresuró y corrió para seguridad de la casa de Noaj y su hijo Shem y él se escondió allí y encontró un lugar de seguridad y los sirvientes del rey vinieron a la casa de Abram a buscarlo pero no lo pudieron encontrar y ellos buscaron por todo el campo y él no fue encontrado y ellos fueron y buscaron en toda dirección y no lo encontraron y cuando los sirvientes del rey no pudieron encontrar a Abram ellos regresaron al rey pero la ida del rey contra Abram estaba aplacada y el rey sacó de su mente este asunto referente a Abram y Abram fue escondido en la casa de Noaj por un mes hasta que el rey había olvidado el asunto pero Abram aún temía al rey y Teraj vino a ver a su hijo Abram secretamente a la casa de Noaj y Teraj era muy grande a los ojos del rey y Abram dijo a su hijo dijo a su padre no sabes tú que el rey piensa matarme y aniquilar mi nombre de la tierra por el consejo de sus perversos consejeros ahora a quien tienes aquí y que tienes en esta tierra levántate vamos a irnos juntos a la tierra de Kenan que podamos ser liberados de su mano a no ser que tú perezcas también por su mano en los días postreros tú no sabes o no has oído que es por amor de Nimrod da todo su honor porque es solo por su beneficio que otorga todo tu bien sobre ti y si él te hace más grandes cosas que estas ciertamente esas cosas son solo vanidades del mundo porque riquezas y abundancia no pueden aprovechar en el día de su ira y furia ahora por lo tanto escucha a mi voz y vamos a levantarnos e irnos a la tierra de Kenan fuera del alcance de los daños de Nimrod y a servir a Yahweh quien te creó a ti en la tierra e irá bien contigo y te irá lejos todas las cosas vanas que tú persigues y Abraham cesó de hablar y cuando Noach y su hijo Shem respondieron a Terach diciendo verdadera es la palabra que Abraham ha dicho a ti y Terach escuchó a la voz de su hijo Abraham y Terach hizo todo lo que Abraham dijo porque esto era de Yahweh que el rey no causara la muerte de Abraham Capítulo 13 Abraham deja a Ur y Terach tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot el hijo de Arán y a Sarai su nuera la esposa de su hijo Abraham y todas las almas de su casa y fue con ellos desde Urcasdim hasta la tierra de Kenán y ellos vinieron hasta la tierra de Arán y permanecieron allí porque era extremadamente buena para pastar y suficientemente extensa para aquellos que lo acompañaban y la gente de la tierra de Arán vio que Abraham era bueno y recto con el todopoderoso y los hombres y que Yahweh su todopoderoso estaba con él y alguna de la gente de la tierra de Kenán vinieron y se unieron a Abraham y él les enseñó las instrucciones de Yahweh y sus sendas y esos hombres permanecieron con Abraham y su casa y se adhirieron a él y Abraham permaneció en la tierra tres años y al término de tres años Yahweh se le apareció Abraham y le dijo a él yo soy Yahweh quien te sacó de Ur-Kasdim y te liberó de las manos de todos tus enemigos y ahora por lo tanto tú oirás mi voz y guardarás mis mandamientos mis estatutos y mis leyes entonces yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti y yo multiplicaré tu cera como las estrellas del cielo y yo mandaré mi bendición sobre todas las obras de tus manos y a ti no te faltará nada levántate ahora toma tu esposa y todo lo que pertenece a ti y ve a la tierra de Kenán y permanece allí y allí seré para ti Elohim y yo te bendeciré y Abraham se levantó y tomó a su esposa y todo lo que pertenecía a él y él fue a la tierra de Kenán como Yahweh le había dicho y Abraham era de cincuenta años de edad cuando él salió de Arán y Abraham vino a la tierra de Kenán y vivió en medio de la ciudad y allí plantó su tienda entre los hijos de Kenán habitantes de la tierra y Yahweh se le apareció a Abraham cuando él vino a la tierra de Kenán y le dijo a él esta es la tierra que yo te di a ti y a tu cera después de ti para siempre y yo haré tu cera como las estrellas del cielo y yo daré a tu cera por herencia todas las tierras que ves y Abraham edificó un altar en el lugar donde el todopoderoso se le había aparecido y Abraham invocó el nombre de Yahweh y en ese tiempo al término de tres años Abraham vivir en la tierra de Kenán ese año Noaj murió el cual era el año cincuenta y ocho de la vida de Abraham y todos los años que Noaj vivió fueron novecientos cincuenta años y después murió y Abraham vivió en la tierra de Kenán él su esposa todo lo que le pertenecía a él y todos los que lo acompañaban junto con aquellos que se habían unido a él de la gente de la tierra pero Nahor el hermano de Abraham y Terak su padre y Lot el hijo de Abraham y todo lo perteneciendo a ellos vivieron en Arán en el quinto año de Abraham vivir en la tierra de Kenán la gente de Sedón y Amora y todas las ciudades de la planicie se rebelaron contra el poder de Kedarlaomer rey de Elam porque todos los reyes de la planicie habían servido a Kedarlaomer por doce años y le habían dado un impuesto anual pero en aquellos días en el año trece se rebelaron contra él y en el décimo año de Abraham vivir en la tierra de Kenán hubo guerra entre Nimrod rey de Shinar y Kedarlaomer rey de Elam y Nimrod vino a pelear contra Kedarlaomer y a someterlo porque Kedarlaomer en ese tiempo era uno de los príncipes de los ejércitos de Nimrod y cuando toda la gente de la torre fue dispersa y aquellos que quedaron también fueron dispuestos sobre la faz de la tierra Kedarlaomer fue a la tierra de Elam y reinó sobre ella y se rebeló contra su amo y en aquellos días cuando Nimrod vio que las ciudades de la planicie se habían rebelado él vino con arrogancia y furia para hacer la guerra contra Kedarlaomer y Nimrod reunió a todos los príncipes y sus súbditos alrededor de setecientos mil hombres y fue contra Kedarlaomer y Kedarlaomer salió para encontrarse con él con sus cinco mil hombres y ellos se prepararon para la batalla en el valle de Babel que está entre Elam y Shinara y todos esos reyes pelearon allí y Nimrod y su gente fueron golpeados delante de la gente de Kedarlaomer y cayeron de los hombres de Nimrod seiscientos mil hombres y Mardon el hijo del rey también cayó entre ellos y Nimrod huyó y regresó en vergüenza y desgracia a su tierra y él estuvo bajo sujeción de Kedarlaomer por mucho tiempo y Kedarlaomer regresó a su tierra y envió príncipes de su ejército a los reyes que vivían alrededor de él a Ar-Yog rey de Elazar Tidal rey de Goyim e hizo un pacto con ellos y ellos todos eran obedientes a sus mandatos y fue en el año quince de Abraham vivir en Kenan que fue el año setenta de la vida de Abraham y Yahweh se le apareció a Abraham en ese año y le dijo a él yo soy Yahweh quien te sacó de Ur-Kasdim para darte esta tierra por herencia ahora por lo tanto camina delante de mí y sé perfecto y guarda mis mandamientos porque a ti y a tu descendencia yo daré esta tierra por herencia desde el río Mitzrayim hasta el río Éufrates y tú vendrás con tus padres en Shalom y en buena edad y la cuarta generación regresará aquí a esta tierra y la heredará para siempre y Abraham edificó un altar e invocó el nombre de Yahweh quien se había aparecido a él y él trajo sacrificios sobre el altar a Yahweh en ese tiempo Abraham regresó a Arán para ver a su padre y su madre y la casa de su padre y Abraham y su esposa y todo lo que pertenecía a él regresaron a Arán y Abraham vivió en Arán cinco años y mucha gente de Arán como setenta y dos hombres siguieron a Abraham y Abraham les enseñó instrucciones de Yahweh y sus sendas y él les enseñó a conocer a Yahweh y en esos días Yahweh se le apareció a Abraham en Arán y él le dijo he aquí yo hablé contigo aquellos veinte años atrás diciendo sal de tu tierra de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te he mostrado a ti para dártela a tus hijos para que allí en esa tierra yo te bendeciré y te haré una gran nación y te haré un gran nombre y en ti las familias de la tierra serán bendecidas ahora por lo tanto levántate y sal de este lugar tú y tu esposa y todo lo perteneciente a ti también todos los nacidos en tu casa y todas las almas que has hecho en Arán y sácalas de allí contigo y levántate para regresar a la tierra de Kenán y Abraham se levantó y tomó a su esposa Sarai y todo lo perteneciente a él y todos los que le habían nacido a él en su casa y las almas que había hecho en Arán y ellos salieron para ir a la tierra de Kenán y Abraham fue y regresó a la tierra de Kenán de acuerdo a la palabra de Yahweh y Lot el hijo de su hermano Arán fue con él y Abraham era de 75 años de edad cuando él salió de Arán para regresar a la tierra de Kenán y él vino a la tierra de Kenán de acuerdo a la palabra de Yahweh Abraham y él plantó su tienda y vivió en la planicie de Mamre y con él estaba Lot el hijo de su hermano y todo lo perteneciente a él y Yahweh de nuevo apareció a Abraham y dijo a tu cera yo daré esta tierra y él allí edificó un altar a Yahweh quien se le había aparecido a él cual está aún en estos días en la planicie de Mamre capítulo 14 en aquellos días había en la tierra de Shinar un hombre sabio que tenía entendimiento en toda sabiduría y de una apariencia hermosa pero él era pobre e indigente su nombre era ricayón y era duro mantenerse a sí mismo y él resolvió ir a Mitzrayim o Egipto a Osguiris el hijo de Anom rey de Egipto para enseñar al rey sabiduría porque quizás él encontraría favor a su vista para levantarlo y darle sostén y ricayón así lo hizo y cuando ricayón vino a Egipto él le preguntó a los habitantes de Egipto referente al rey y los habitantes de Egipto le dirieron las costumbres del rey de Egipto porque era entonces la costumbre del rey que él salía de su palacio real y era visto fuera sólo un día al año y después de eso el rey regresaba a su palacio y permanecía allí y un día el rey salió y pasó juicio en la tierra y todos los que tenían pleito vinieron delante del rey ese día para obtener su petición y cuando ricayón oyó de la costumbre del rey y que él no podía venir a la presencia del rey él sufrió grandemente y estaba muy entristecido y en el anochecer ricayón salió y tomó una casa en ruinas anteriormente una casa de hornear en Egipto y él se quedó allí toda la noche en amargura de alma y punzado con hambre y el sueño fue removido de sus ojos y ricayón consideró dentro de él que debía él hacer en el pueblo para que el rey hiciera su aparición y cómo se podría mantener a sí mismo allí y él se levantó en la mañana y caminó alrededor y se encontró en un camino con aquellos que vendían vegetales y varias clases de semillas con los cuales suplían a los habitantes y ricayón deseó hacer lo mismo para poder tener su sostén en la ciudad pero él desconocía las costumbres de la gente y él era como un hombre ciego entre ellos y él fue y obtuvo vegetales para venderlos para su sostén y la chusma se reunió alrededor de él y lo ridiculizaron y cogieron sus vegetales de él y lo dejaron con nada y él se levantó con amargura de alma y fue sollozando a la casa del horno en la cual se había quedado toda la noche anterior y durmió allí la segunda noche y en esa noche él razonó con sí mismo cómo se podía salvar del hambre y él diseñó un plan en cómo actuar y él se levantó en la mañana y actuó ingeniosamente y fue y contrató a treinta hombres fuertes de la chusma llevando sus instrumentos de guerra y él los llevó a la cumbre de su sepulcro de Egipto y él los situó allí y él les ordenó diciendo así dice el rey fortalézcanse y sean hombres valientes y no permitan que ningún hombre sea sepultado aquí hasta que no se ha dado doscientas piezas de plata y entonces puede ser sepultado y esos hombres hicieron de acuerdo a la orden de Ricayón a la gente de Egipto por todo ese año y en el tiempo de ocho meses Ricayón y sus hombres reunieron grandes riquezas de plata y oro y Ricayón tomó gran cantidad de caballos y otros animales y él contrató más hombres y él les dio caballos y ellos permanecieron con él y cuando el año dio vuelta en el tiempo en que el rey salía al pueblo los habitantes de Egipto se reunieron para hablar con él referente a la obra de Ricayón y sus hombres y el rey salió en el día señalado y todos los egipcios vinieron a él y clamaron a él diciendo que viva el rey para siempre que es esta cosa que haces a tus sirvientes en el pueblo de no permitir a un cuerpo muerto ser sepultado hasta que tanta plata y oro sea dado fue algo como esto hecho en toda la tierra desde los días de reyes pasados si aún desde los días de Adán hasta este día que los muertos no puedan ser sepultados por un precio de impuesto nosotros sabemos que esta es una costumbre de reyes tomar un impuesto anual de los vivientes pero tú no sólo haces esto sino que de los muertos tú arrancas un impuesto día a día ahora oh rey ya nosotros no podemos soportar esto porque toda la ciudad está arruinada a causa de esto y tú no lo sabes y cuando el rey oyó todo lo que ellos habían hablado su ira se encendió dentro de él por este asunto porque él no había conocido nada de esto y el rey dijo quién y dónde está él que se atreve a hacer esta cosa perversa en mi tierra sin mi mandato seguramente ustedes me dirán y ellos le dijeron todas las obras de ricayón y sus hombres y la furia del rey fue despertada y él ordenó que ricayón y sus hombres fueran traídos delante de él y ricayón tomó mil niños hijos e hijas y los vistió de seda y brocados los puso sobre caballos y los mandó al rey por medio de sus hombres y él también tomó una gran cantidad de plata y oro y piedras preciosas y un caballo fuerte y hermoso como regalo para el rey con los cuales vino delante del rey y se inclinó a tierra delante de él y el rey y sus sirvientes y todos los habitantes de egipto se preguntaron de la obra de ricayón y ellos vieron sus riquezas y los regalos que había traído al rey y grandemente complació al rey y él se preguntó de ello y cuando ricayón se sentó delante de él el rey le preguntó referente a sus obras y ricayón habló todas sus palabras sabiamente delante del rey y sus sirvientes y todos los habitantes de egipto y cuando el rey oyó todas las palabras de ricayón y su sabiduría ricayón encontró favor a su vista y encontró favor y bondad de todos los sirvientes del rey y de todos los habitantes de egipto a causa de su sabiduría y excelente oratoria y desde ese momento ellos lo amaron extremadamente y el rey respondió y dijo a ricayón tu nombre no será más ricayón sino faraón será tu nombre puesto que tú arrancaste un impuesto de los muertos y él llamó su nombre faraón y el rey y sus súbditos amaron a ricayón por su sabiduría y ellos consultaron con los habitantes de egipto para hacerlo perfecto bajo el rey y todos los habitantes de egipto y sus hombres sabios así lo hicieron y fue hecho ley en egipto y ellos hicieron a ricayón faraón prefecto bajo oscuiris rey de egipto y ricayón faraón gobernó sobre egipto diariamente administrando justicia para toda la ciudad pero oscuiris el rey juzgaba al pueblo de toda la tierra un día en el año cuando él salía para hacer su aparición y ricayón faraón astutamente usurpó el gobierno de egipto y él arrancaba un impuesto de todos los habitantes de egipto y todos los habitantes de egipto grandemente amaban a ricayón faraón y ellos hicieron un decreto de llamar a todo rey que reinara sobre ellos y su cera en egipto faraón por lo tanto todos los reyes que reinaron en egipto desde ese tiempo en adelante fueron llamados faraón hasta este día capítulo 15 y en aquellos días hubo una fuerte hambruna en la tierra de kenán y los habitantes de la tierra no pudieron permanecer porque la hambruna era muy agravante y abram y todo lo perteneciente a él se levantaron y descendieron a egipto a causa de la hambruna y cuando ellos estaban en el arroyo de egipto permanecieron allí por algún tiempo para descansar de la fatiga del camino y abram y sarai estaban caminando por el borde del arroyo y abram contempló a su esposa sarai que era muy bella y abram dijo a su esposa puesto que el todopoderoso te ha creado a ti con tan bello semblante yo tengo temor de los egipcios no sea que ellos me maten y te lleven lejos porque el temor al todopoderoso no está en esos lugares ciertamente entonces tú harás esto di que tú eres mi hermana y todos los que te pregunten para que me vaya bien a mí y podamos vivir y no seamos puestos a muerte y abram ordenó lo mismo a aquellos que vinieron con él a egipto a causa de la hambruna también a su sobrino lot él ordenó diciendo si los egipcios preguntan referente a sarai di que es la hermana de abram y aún en todas esas órdenes abram no puso confianza en ellos sino que él tomó a sarai y la puso en un arcón y lo escondió entre sus vasijas porque abram estaba grandemente preocupado por sarai a causa de la perversidad de los egipcios y abram y todo lo perteneciente a él se levantaron del arroyo de egipto y vinieron a egipto y ellos apenas habían entrado por las puertas de egipto cuando los guardias se pararon delante de ellos diciendo den el diezmo al rey de lo que tienen entonces pueden entrar al pueblo y abram y aquellos que estaban con él así lo hicieron y abram con la gente que estaba con él vinieron a egipto y cuando ellos vinieron ellos sacaron el arcón donde sarai estaba escondida y los egipcios vieron el arcón y los sirpientes del rey se acercaron a abram diciendo que tienes en este arcón que nosotros no hemos visto ahora abre el arcón y da el diezmo al rey de todo lo que contiene y abram dijo este arcón yo no abriré pero todo lo que ustedes demanden sobre él yo daré y los oficiales de faraón respondieron abram diciendo es un arcón de piedras preciosas danos la décima parte de ello y abram dijo todo lo que deseen yo daré pero no puedo abrir el arcón y los oficiales del rey presionaron a abram y ellos alcanzaron el arcón y lo abrieron por la fuerza y ellos vieron y aquí una mujer bella estaba en el arcón y cuando los oficiales del rey contemplaron a Sarai fueron golpeados con admiración por su belleza y todos los príncipes y sirvientes de faraón se reunieron para ver a Sarai porque ella era muy bella y los oficiales del rey corrieron y dijeron a faraón todo lo que ellos habían visto y ellos alabaron a Sarai delante del rey y faraón ordenó que se la trajeran y la mujer vino delante del rey y faraón contempló a Sarai y ella lo complació extremadamente y él fue golpeado con su belleza y el rey se recogió grandemente con ella e hizo regalos a aquellos que le trajeron las noticias de ella y la mujer fue traída entonces a la casa de faraón y Abraham sufrió a causa de su esposa y él oró a Yahweh que la liberara de las manos de faraón y Sarai también oró al mismo tiempo y dijo oh Yahweh todopoderoso tú si le dijiste a mi señor Abraham que se fuera de su tierra y de la casa de su padre a la tierra de Kenán y tú le prometiste que iría bien con él si hacía tus mandamientos ahora contempla hemos hecho eso que nos has ordenado y nosotros nos fuimos de nuestra tierra y de nuestras familias y fuimos a una tierra extraña y a una gente que no habíamos conocido anteriormente y nosotros vinimos a esta tierra para evitar la hambruna y este malvado accidente ha caído sobre mí ahora por lo tanto oh Yahweh Elohim libéranos y sálvanos de las manos de este opresor y haz bien conmigo por amor a tu misericordia y Yahweh escuchó la voz de Sarai y Yahweh envió a un malaj para liberar a Sarai de la mano de faraón y el rey vino y se sentó delante de Sarai y aquí un malaj de Yahweh estaba parado sobre ellos y él apareció a Sarai y dijo a ella no temas porque Yahweh ha oído tu oración y el rey se acercó a Sarai y dijo a ella que es ese hombre para ti que te trajo aquí y ella dijo él es mi hermano y el rey dijo nos corresponde a nosotros hacerlo grande elevarlo a él y hacer por él todo el bien que tú nos ordenarás y en ese tiempo el rey mandó a Abraham plata y oro y piedras preciosas en abundancia junto con reces sirvientes y sirvientas y el rey ordenó que Abraham fuera traído y él se sentó en el patio de la casa del rey y el rey se exaltó Abraham en esa noche y el rey se acercó para Abraham con Sarai y él alcanzó con su mano para tocarla cuando el malaj lo golpeó fuertemente y él estaba aterrorizado y se abstuvo de alcanzarla y cuando el rey vino cerca de Sarai un malaj lo golpeó al piso y actuó así con él toda la noche y el rey estaba aterrorizado y el malaj aquella noche golpeó fuertemente todos los sirvientes del rey y toda su casa a causa de Sarai y hubo gran lamentación esa noche entre la gente de la casa de Faraón y Faraón viendo el mal que le cayó encima dijo seguramente por culpa de esa mujer me ha sucedido esta cosa y él se removió a una distancia de ella y habló palabras placenteras a ella y el rey dijo a Sarai dime por favor referente al hombre con el cual tú viniste aquí y Sarai dijo este hombre es mi esposo y yo te dije a ti que él era mi hermano porque tenía temor no fuera que lo pusieras a muerte por perversidad y el rey se mantuvo lejos de Sarai y las plagas del malaj cesaron de él y de su casa y Faraón supo que fue golpeado por causa de Sarai y el rey estaba grandemente asombrado por esto y la mañana el rey llamó por Abraham y dijo a él qué es esto que me has hecho porque dijiste ella es mi hermana debido a eso yo la tomé para ser mi esposa y esta pesada plaga por tanto ha caído sobre mí y sobre mi casa ahora por lo tanto aquí está tu mujer tómala y vete de nuestra tierra no sea que todos muramos por causa de ella y faraón tomó más ganado sirvientes y sirvientas plata y oro para dar a Abraham y él regresó a Sarai su esposa y el rey tomó una doncella que había nacido de sus concubinas y la dio a Sarai por sirvienta y el rey dijo a su hija es mejor para ti mi hija que seas sirviente en la casa de este hombre a que seas ama en mi casa después que hemos contemplado el mal que nos cayó por causa de esta mujer y Abraham se levantó él y todo lo perteneciente a él y salieron de Egipto y faraón ordenó a alguno de sus hombres acompañarlo y a todos los que fueron con él y Abraham regresó a la tierra de Canán al lugar donde había hecho el altar y donde al principio había plantado su tienda y Lot el hijo de Arán el hermano de Abraham tenía una gran cantidad de ganado manadas y rebaños y tiendas porque Yacue fue dadivoso con ellos por causa de Abraham y cuando Abraham estaba viniendo en la tierra los pastores de Lot pelearon con los pastores de Abraham porque su propiedad era muy grande para ellos permanecer juntos en la tierra y la tierra no los podía sostener por causa de su ganado y cuando los pastores de Abraham fueron a pastar su rebaño ellos no podían ir a los campos de la gente de la tierra pero el ganado de los pastores de Lot lo hicieron de otra forma porque ellos estaban apremiados para pastar en los campos de la gente de la tierra y la gente de la tierra vio esta ocurrencia diariamente y ellos vinieron a Abraham y pelearon con él por causa de los pastores de Lot y Abraham dijo a Lot que es esto que me estás haciendo de hacerme despreciable a los habitantes de la tierra y que tú ordenas a tus pastores pastar tu ganado en los campos de la gente no sabes que yo soy un extranjero en esta tierra de los hijos de Canán y por qué vas a hacerme esto a mí y Abraham peleaba diariamente con Lot por causa de esto pero Lot no quería escuchar a Abraham y él continuó haciendo lo mismo y los habitantes de la tierra vinieron y dijeron a Abraham y Abraham dijo a Lot por cuánto tiempo serás para mí piedra de tropiezo con los habitantes de la tierra ahora te suplico que no haya más peleas entre nosotros porque somos parientes pero yo te pido que te separes de mí ve y escoge un lugar donde puedas vivir con tu ganado y todo lo perteneciente a ti pero mantente a distancia de mí tú y tu casa y no temas en irte de mí porque si cualquiera te hace un daño a ti me dejas saber y yo vengaré tu causa de él sólo remuévete de mí y cuando Abraham había hablado todas estas palabras a Lot entonces Lot se levantó y alzó sus ojos hacia las planicies del jardín y cuando él vio que todo este lugar estaba bien abastecido con agua y bueno para el hombre como también para pastizales para ganado y Lot se fue de Abraham hacia ese lugar entonces él allí plantó su tienda y vivió en Sedón y ellos fueron separados el uno del otro y Abraham vivió en las planicies de Mamre el cual es Hebrón y él plantó su tienda allí y Abraham permaneció en ese lugar por muchos años capítulo 16 la guerra de Abraham con los reyes de Sedón y Amora encuentro con el rey Coen en ese tiempo que Durlaomer rey de Elam envió a los reyes vecinos a Nimrod rey de Shinar quien estaba entonces bajo su poder y a Tidal rey de Gojim y a Ariok rey de Elazar con quienes él había hecho pacto diciendo vengan a mí asístame para que podamos derribar a todos los pueblos de Sedón y sus habitantes porque ellos se han revelado contra mí estos trece años y todos esos cuatro reyes subieron con sus campamentos alrededor de ochocientos mil hombres y ellos fueron como estaban y golpearon a todos los hombres que encontraron en su camino y los cinco reyes de Sedón y Amora Shinaf rey de Atmá Shemeber rey de Zebollín Vera rey de Sedón Virsha rey de Amora y Vela rey de Soar fueron a encontrarse con ellos ellos todos se reunieron en el valle de Sidim y esos nueve reyes hicieron la guerra en el valle de Sidim y los reyes de Sedón y Amora fueron golpeados delante de los reyes de Elam y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de cal y los reyes de Elam persiguieron a los reyes de Sedón y los reyes de Sedón con todos sus campamentos cayeron en los pozos de cal y todos los que quedaron fueron a las montañas para seguridad y los cuatro reyes de Elam vinieron tras ellos y ellos los persiguieron hasta las puertas de Sedón y se llevaron todo lo que había en Sedón ellos saquearon todas las ciudades de Sedón y Amora y ellos también tomaron a Lot el hijo del hermano de Abraham y su propiedad y ellos saquearon todos los bienes de las ciudades de Sedón y se fueron y Unic el sirviente de Abraham quien estuvo Abraham todo lo que los reyes habían hecho a las ciudades de Sedón y Lot fue tomado cautivo por ellos y Abraham oyó esto y él se levantó con trescientos dieciocho hombres que estaban con él y él esa noche persiguió a las reyes y los golpeó y ellos todos cayeron delante de Abraham y sus hombres y no quedó uno excepto los cuatro reyes que huyeron y ellos fueron cada uno por su camino y Abraham recuperó toda la propiedad de Sedón y él también recuperó a Lot y su propiedad sus esposas y pequeños y todo lo perteneciente a él así que a Lot no le faltaba nada y cuando él regresó de derribar a esos reyes él y sus hombres pasaron por el valle de Sidín donde los reyes habían hecho la guerra juntos y Vera rey de Sedón y el resto de los hombres que estaban con él salieron de los pozos de cal donde habían caído para encontrarse con abraham y sus hombres y adonis de melkisedec rey de jerusalén el nombre era shem salió con sus hombres para encontrarse con abraham y su gente con pan y vino y ellos permanecieron juntos en el valle de melej y melkisedec bendijo abraham y abraham le dio una décima parte de todo lo que había traído del botín de sus enemigos porque melkisedec era cohen de el león del elohim altísimo y los reyes de sedom y amora que estaban allí con sus sirvientes se acercaron a abraham y le suplicaron que les regresara sus sirvientes que él había hecho cautivos y que se quedara para sí con toda la propiedad y abraham respondió a los reyes de como yahweh vive quien creó el cielo y la tierra y quien redimió mi alma de la aflicción y quien me liberó este día de mis enemigos y los entregó en mi mano yo no tomaré nada que pertenezca a ustedes para que no se pueda jactar mañana diciendo abraham se hizo rico de nuestra propiedad que él guardó porque yahweh mi todopoderoso elohim en quien yo confío me dijo no te faltará nada porque yo bendeciré todas las obras de tus manos y ahora he aquí que está todo lo perteneciente a ustedes tómenlo y váyanse como yahweh vive yo no tomaré de ustedes desde un alma viviente hasta un cordón de zapato exceptuando la comida de aquellos que salieron conmigo a la batalla como también las porciones de los hombres que fueron conmigo a nahar ashkol y mamre ellos y sus hombres como también aquellos que permanecieron para vigilar el equipaje ellos tomarán su porción del botín y los reyes de sedom le dieron a braham de acuerdo a lo que él había dicho y ellos lo presionaron para que tomara lo que él escogiera pero él no quiso hacerlo y él despidió a los reyes de sedom y el remanente de sus hombres y él les dio órdenes acerca de lot y ellos fueron a sus respectivos lugares y lot el hijo de su hermano él también lo despidió con su propiedad y fue con ellos y lot regresó a su hogar a sedom y abraham y su gente regresaron a su hogar en las planicies de mamre el cual es hebrón y en ese tiempo yahweh de nuevo se le apareció a abraham en hebrón y dijo a él no no porque yo no te abandonaré hasta que te haya multiplicado bendecido y hecho tu cera como las estrellas del cielo cuales no pueden ser medidas ni contadas y yo te daré a tu cera todas estas tierras que tú ves con tus ojos a ellos yo daré como herencia para siempre solo sé fuerte y no temas camina delante de mí y sé perfecto y en el año setenta y ocho de la vida de abraham en el año en que reú el hijo de pelec murió y todos los días de reú fueron doscientos treinta y nueve años y murió y sarai la hija de aram la esposa de abraham aún era estéril en esos días ella no había dado abraham hijo o hija y cuando ella vio que ella no estaba teniendo ningún hijo ella tomó a su sirvienta agar quien faraón le había dado y ella se la dio abraham por esposa porque agar aprendió todas las sendas de sarai puesto que sarai le había enseñado ella no estaba de ninguna manera deficiente en seguir sus buenas sendas y sarai dijo abraham he aquí aquí está mi sirvienta agar ve a ella para que ella pueda dar a luz sobre mis rodillas para que yo también pueda obtener hijos por medio de ella y al término de diez años habrán vivir en kenán el cual es el año ochenta y cinco de la vida de abraham sarai le dio a agar para él y abraham escuchó a la voz de su esposa sarai y él tomó su sirvienta y abraham vino a ella y ella fue preñada y cuando agar vio que ella estaba preñada ella se regocijó grandemente y su ama fue despreciada en sus ojos y ella se dijo dentro de ella esto sólo puede ser que yo soy mejor delante del todopoderoso que sarai mi ama porque todos los días que mi ama ha estado con mi señor ella no concibió pero a mí yahweh ha causado en tan corto tiempo que concibiera por él y cuando sarai vio que agar había sido preñada por abraham sarai tuvo celos de ella dijo dentro de ella esto es seguramente no más que ella sé mejor de lo que yo soy y sarai dijo abraham mi mal esté sobre ti porque en el tiempo que tú oraste a yahweh por hijos porque no oraste por causa mía que yahweh me diera cera de ti y cuando yo hablo a sarai en tu presencia ella desprecia mis palabras porque ella está preñada y tú no dices nada a ella que yahweh juzgue entre yo y tú por lo que tú me has hecho a mí y abraham dijo a sarai he aquí tu sirvienta está en tus manos haz a ella como parezca bueno a tus ojos y sarai la afligió y agar huyó de ella al desierto y el malaj encontró en su lugar a donde había huido y él dijo a ella no temas porque yo multiplicaré tu cera y tú tendrás un hijo y le llamarás su nombre y ahora entonces regresa a tu ama sarai y sométete bajo sus manos y agar llamó al lugar de ese pozo ver la hay roi que está entre kadesh y el desierto de beret y agar en ese tiempo regresó a la casa de su amo y al término de los días agar le dio a luz un hijo abraham y abraham llamó su nombre y abraham era de ochenta y seis años de edad cuando él fue nacido lixo y al